Música Bienvenidos nuevamente a Esquina Musical Estamos aquí en el verano 2017 a las puertas de iniciar este gran verano El nuevo clima, la gente ha salido, la gente está disfrutando de este nuevo tiempo Este 2017 que ha sido de muchos problemas pero que ahora estamos superándolo Y vamos a disfrutar y nosotros no nos podemos quedar aquí en Esquina Musical Hemos salido aquí a las calles de Manhattan para presentarte la ciudad Para que tú veas lo que se está viviendo en la ciudad de Nueva York Que es una de las capitales del mundo Y podemos ver a mis espaldas esa bella vista del Brooklyn Bridge Y también del río Hobson Quiero presentarte en este programa de Esquina Musical Lo que se está moviendo en la música salvadoreña Hemos sido influenciados por un nuevo género de bandas Y eso es lo que te traemos aquí en Esquina Musical Gracias a nuestros patrocinadores Y vamos a dar paso a continuación a los patrocinadores Que gracias a ellos hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes En pick-ups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador, área 503-2223-3047 O escríbanos a newrentacar503.com New Rentacar Somos Noches de Fiestas Music Entertainment El mejor servicio de entretenimiento multicultural Para sus eventos en todo New York Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años Tenemos todo lo que necesita para su fiesta De la A a la Z DJ profesionales Maestros de ceremonia bilingües Cualquier artista internacional que desee Lo traemos a su fiesta Para hacer de su evento un momento inolvidable Servicio de mariachi, limosina, fotografía y video profesional En alta definición El más potente sonido E impresionante show de luces Solo tiene que llamar al 516-967-3993 Asesores de evento esperan su llamada 516-967-3993 No importa si su evento es grande o pequeño Tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com Busca una casa o apartamento para su familia Y dinero RM Home Servicio garantizado No se arriesgue RM Home Su opción líder en venta y compra de inmuebles En El Salvador Contáctenos 503-2223-3047 O 503-799-0211 O escríbanos a RMHomesb Arroba G-mail Seguimos aquí en Esquina Musical Estamos disfrutando de este gran ambiente De este calorcito que está llegando aquí En la parte este de Estados Unidos Seguimos en Manhattan Como es el Pierre Número 16 En Seaport, Manhattan Que está a este costado del FDR Que es uno de los Parkway Que transita Manhattan De punta a punta Dentro de su circunscripción En la parte Esto es lo que es la parte oeste Seguimos en Esquina Musical Quiero presentarte a continuación Unos videos De lo que está influyendo En la música En El Salvador Y también Tenemos algo muy divertido En este programa Te vamos a traer Algunos chistes Del payaso Cocolito Que es uno de los payasos Número uno de la televisión Salvadoreña Pero Antes de continuar en el programa Quiero presentarte A un nuevo compañero A un nuevo miembro Que se ha sumado al equipo De ITV De Esquina Musical Como es Esaú Carranza Que vamos a darle A continuación La bienvenida Esaú Carranza Es uno De los nuevos miembros De ITV Que va a estar con nosotros Acompañándonos A la gira De todo lo que estamos haciendo En el 2017 Con todos los grupos Que vienen Quiero presentarte A toda la audiencia De ITV Háblanos un poco ¿Quién es Esaú? Bueno Esaú Carranza Un joven salvadoreño Como todos lo pueden ver Bueno Hasta el léxico mío Creo que lo dice también Esaú Carranza Es un joven Que nace en la ciudad De San Miguel En el año de 1989 Y hace 8 años Pues se reside O se dedica Más que todo A estar viviendo Aquí en la ciudad De Nueva York Pero mira Ricardo Qué vista más hermosa La que tenemos Acá en estos momentos Estamos disfrutando De este verano La gente ha salido Y es algo Que nosotros No habíamos hecho Anteriormente De venir a disfrutar De esta vista Y hemos empezado A presentarte De la ciudad De Nueva York Manhattan Esto es la parte Del Bajo Manhattan Y podemos ver A nuestras espaldas Lo que es Brooklyn Que también es una ciudad Muy histórica Esaú Sí o no Ricardo Es lo que todos Comúnmente nosotros Disfrutamos aquí En el verano Más con este calorcito Que se está viniendo Porque ya sí se está sintiendo El calor Y el ritmo A verano Que todos nosotros Tenemos aquí En la ciudad De Nueva York Ricardo Pero estamos En esquina musical Y la gente Quiere escuchar música Nosotros estábamos Hablando anteriormente De que El Salvador Ha sido influenciado Por el género De banda ¿Cómo tú ves Las nuevas bandas De El Salvador Que están tomando Mucho protagonismo Esaú He escuchado Por ahí Ricardo Este Pues por Otros medios También de comunicaciones De que sí El género De banda musical Se está poniendo Un ritmo Como quien dice Todo a capela Fíjate que en México Está muy pegado Lo que es la banda MS La Tracalosa Y muchas bandas Que también Algunas de esas El Recodo También que han visitado El Salvador Y esto Ha sido pues La madre de las bandas Que ha dejado Sus hijitos En El Salvador Sí Prácticamente Como te decía Ricardo Es un género De que está A flor de piel En estos momentos Está instruyendo Músicos Jóvenes Que se están dedicando A la música Gente de que de verdad Verdaderamente Está aprovechando Todo su tiempo En este mundo De la música Porque te lo puedo Explicar Ricardo Como un joven Que está inculcándose En el ritmo De la música También te puedo decir De que es una Pasión Es una experiencia Sin límite Porque una vez Que tú entras A la música Tú no puedes salir Yo quiero enviar Yo quiero enviar saluditos Hasta Lolotique Donde ha nacido También todo este Talento Todo este arte Y que a Todos estos músicos De Lolotique En el departamento De San Miguel Se han segregado Y son ahora Miembros de diferentes Bandas Norteñas Bandas Sinaloenses Que están en El Salvador Y vamos a dar paso A Isaú A que ustedes Conozcan A lo que es La banda LL Que es una de las bandas Más pegadas Que está en El Salvador Y quiero presentarte A continuación El tema Malditas Redes Así que Disfruten de ese tema De Malditas Redes Con la banda LL Desde Lolotique Otra vez Que me clavaste Solo el visto Otra vez Me quedo solo En la chateada Ya está De madrugada Otra vez Es muy cruel Saber que aún Estás en línea Es muy cruel Saber que aún Estás pegada Cambiando estados Y portadas Y no respondes Y no respondes Mis tres Y ya me harté Lloran mis ojos Con la lumbre De mi ser Amanecido Y sigo activo Al internet Esperando Aquella respuesta Desde ayer Mi otra mitad Mi otra mitad De la navega Solo en Facebook Y en WhatsApp Muchos me extraño En mil te amo En mil no estar Parece un sueño Y no me quiero despertar Malditas redes Me van a matar La auténtica banda La auténtica banda La que mejor suena Y ya me harté Lloran mis ojos Lloran mis ojos Con la lumbre De mi ser Amanecido Amanecido Y sigo activo Al internet Esperando Aquella respuesta Desde ayer Mi otra mitad De la navega Solo en Facebook Y en WhatsApp Muchos me extraño En mil te amo En mil no estar Parece un sueño Y no me quiero despertar Malditas redes Me van a matar Pero que les pareció Este video Que acabamos de disfrutar De la banda LL Malditas redes Las redes sociales Es lo que todo mundo Se conocen Se besan Por redes sociales Se encuentran Salen a comer No se besan Pero salen a comer Y han hecho unas relaciones A través de redes sociales Es que sigamos intentando Vamos a ver Lo que podemos encontrar Algún día Pero fíjate Ricardo Un dato muy curioso Que yo estaba viendo Acerca de la auténtica Banda LL En uno de sus videos Este De que estos jóvenes A través de su talento Pues en YouTube Casi se aproximan Al medio millón De visitas Me estaba Cerciorando bien Hace un momento Las estadísticas Pero medio millón De vistas Es bastante Porque a pesar Que sea una banda nueva Y un género nuevo Para nosotros Hablar en El Salvador La auténtica banda LL Es la que empezó Con este género Ahora hay Otras más bandas Que han salido Y me imagino Que van a resurgir Muchas más Y te vamos a traer Videos de todas ellas Pero estamos Queremos seguir aquí En Esquina Musical Trayendo un poco De diversión Tú has oído hablar Del payaso Cocolito 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 Oh sí Claro que sí Claro que sí Que chivo vamos Sí Nosotros vamos a presentarte En cada segmento Antes de ir a comerciales Un pequeño Una pequeña ocurrencia De nuestro payaso Más famoso Del Salvador Del payaso Cocolito Así que Veamos Que está haciendo Cocolito No quiero No quiero Si no hay nadie Que se deje tocar El chinchucuyo Como no A ver Hágase por acá Y cuéntame Cuéntame quién Se deja tocar el chinchucuyo Mi abuelita ¿Por qué dice que es su abuelita? Porque mi abuelito Se trató ¿Por qué le dice eso? Hasta nombre de frutas ¿De acuerdo? No le creo Le dice mi abuelito ¿Dónde están mis pastitas? Sí, ¿de acuerdo? Pero su abuelito Mi abuelita está manja El chinchucuyo La galleta Sí, pero yo no me voy a dejar Y fruta ¡Déjate! No quiero ¡Déjate! No Ah, pues ya no quiero Juan Hija, salen Oiga, Cocolito El número que usted marcó Luego yo le voy a acumularle a su abuelita Cocolito, mi niño Así le gusta que le diga a la abuelita ¿Dónde está bebé? ¡Aquí está! 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 Y yo me jod �ilero Y me jod Cast compliments No, ven que me verse parada ¡Le pagué Y lo peor計ileta era de 20 dólares bruto Y todavía me fui a hacer tanto Y yo ¡Papada! Le dije ¡No las paradas! Me las metían mezclas Permíname Permíname, me lo voy a aclarar algo ¿Qué pensaría de mi si yo le hago parada a un mototaxi? Le pago Y no me SUMO ¡Sos palpado! Ahí está Y 12 enlletes de 20 dólares Más palpado ¿Qué se le pasó a usted? Vamos a buscarlo, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo va a creer que lo vamos a ir a buscar? Tengo de tanta gente que ha venido esa noche. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Busca una casa o apartamento para su familia. ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. ¡No se arriesgue! RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047 o 503-799-0211. O escríbanos a rmhomesb.gmail.com. Nadie se mueva. Ya solo quedan dos segundos. Uno y dos. ¡Listos! Volvemos a la clase. ¡Ay! ¡Ay, que no me puedo contar dos segundos! ¡Mejor que sean dos horas! Yo estoy trabajando una nueva guía psicológica para ver si así logró encauzarlos a ustedes. ¿Qué es eso, pues? ¡Están hirviendo los tamales! ¡Perdone, querida maestra! ¡Pero qué! ¡No va bien! Pero en este trance en el cual nos encontrábamos, quiero decirle que la regresión, que regresó a mí. Vamos a regresar más o menos unos 500 y fichas de años en el tiempo. ¿Qué pasó hace unos 500 y fichas de años en el tiempo? ¿Qué pasó? Solo usted sabe por qué era de esa época. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Vamos a hablar sobre el descubrimiento de América. Hubo un personaje, un personaje que fue importante. ¿Su nombre fue...? Cristóbal Colón. ¡Perfecto! Para que aprendan. A ver, dígame, ¿dónde nació Cristóbal Colón? Cristóbal Colón. ¡Génova Italia! Ya ven, lo dejo mal, dijo Génova. ¡Génova! No importa, la niña estudió. Realmente Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, pero se hizo en España. ¡Guácala! ¡Cuchillo! Sí. Hizo su carrera en España, se le apoyó, ahí lo impulsaron. A ver, ¿quién le dio el último empujón? No, 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 no. Ay, señorita, fueron los reyes católicos. ¿El nombre de los reyes? Eh... Eh... ¡Los caballeros! ¿Y tú qué te tata? Fernando e Isabel. A ver, ¿cómo le ayudaron? Mire, yo no sé, yo no vivía aquí, maestra. Pregúntenle a mí, porque yo no fui. ¿Qué sabe usted de los viajes de Cristóbal Colón? Tampoco me pregunto, porque yo ni lo conozco en el maestro. Pregúntale a los viajes que yo anduve haciendo. Ay, que fui de vocación. Seguimos en Esquina Musical, estamos muy contentos de estar disfrutando de este verano 2017, estamos en la hermosa ciudad, capital del mundo, en New York City. Para todos, esa hubo la capital del mundo. ¿Qué te puedo decir, Ricardo? Es Nueva York, como todos nosotros decimos, Nueva York, la ciudad de los encantos, la ciudad donde todos estamos llenos de arte. Donde nadie duerme. Fíjate que datos muy curiosos de esta ciudad, que son 10 millones de personas que están diariamente en New York City, 5 millones viven permanentemente y 5 millones vienen a trabajar todos los días a esta gran ciudad. Y claro que sí, Ricardo, y nada más, pues nada menos que por uno de los motores, vamos a decirlo así, uno de los motorcitos que siempre impulsamos en esta ciudad. Como somos nosotros los latinos, Ricardo. ¿Y qué les parece a todos ustedes en casa la música? Hemos estado disfrutando de la música de banda salvadoreña, 100% salvadoreña. Y también hemos estado disfrutando de las ocurrencias del payaso número uno de la televisión salvadoreña, como es Cocolito. Y nosotros queremos seguir aquí con más música, Saúl. Claro que sí, nos vamos a dejar aquí con la auténtica banda LL. Vamos a disfrutar de este gran tema que se llama En Detalles. Disfruten de la música del talento salvadoreño. Y nosotros seguimos aquí en Esquina Musical a través de ITV. Veámoslo que sí lo van a disfrutar. ¡Gracias! 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 Siento forma de ser mía Yo no entiendo por qué ya nos valentías Siento tus manos que están tías Yo quería tu compañía Hasta hoy voy comprendiendo que solo fingías Voy a olvidarme de tus besos Siento forma de hacer eso Trataré que salgas hasta de mis huesos Voy a contar cada segundo En detalle iré viviendo Cuando tu vestido iba cayendo Y ahora que todo acabó El que más pierde soy yo Y es la auténtica banda LL La que me consuena Miro las paredes de mi cuarto Y me llena el recuerdo de lo que dijiste Se te olvidó que prometiste Que por nada cambiarías Todo lo que tú dijiste Se te olvidaron las caricias Siento forma de ser mía Yo no entiendo por qué ya nos valentías Siento tus manos que están tías Yo quería tu compañía Hasta hoy voy comprendiendo que solo fingías Voy a olvidarme de tus besos Siento forma de hacer eso Trataré que salgas hasta de mis huesos Voy a contar cada segundo En detalle iré viviendo Cuando tu vestido iba cayendo Y ahora que todo acabó El que más pierde soy yo Y tú Tú no sabes cuánto duele perderte Cuánto duele que te hayas ido Supiste fingir nuestro amor Y yo que te creía Y me rompiste el corazón Y ahora que todo acabó El que más pierde soy yo La temporada para hacer su declaración de impuestos es ahora M&G TagStack Entitled está para ayudarte Llámanos Nosotros iremos detalle a detalle Para que en este 2017 Recibas lo que es Somos una compañía profesional Y te damos un trato personalizado Para aclarar todas tus dudas Llámanos al 301-448-1637 O visita nuestras oficinas en 1327B University Boulevard At Tacoma Park, Maryland 2912 Recuerde, no dejes para mañana lo que puedes hacer Hoy M&G Tag Entitled Services Después de una larga trayectoria de sabores Desde 1983 Nosotros sabemos lo que te gusta En Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza Visítanos en el 1835 En la 18th Street, Northwest Washington D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com ¿Qué les parece si seguimos disfrutando a continuación un poco de humor? Vamos a ver qué nos presenta Cocolito Cocolito siempre tiene sus ocurrencias A mí que me encanta esa frase de Cocolito Que chivo a vos, dice Ven a Cocolito ¡Eso es! ¡La foto con la madrina! ¡Mira qué belleza! ¡Le aportió! ¡Bueno! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes! ¡Felicidades! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas! ¡Ahí está! Cocolito ¿Qué pasó? Por acá lo están viendo ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga Que cumpla muchísimos años más Siéntense Ahorita Sí, ahorita Permítame un ratito Solo Yo también Te veo en la tele Pero todos Siéntense ahorita Queremos Queremos agradecer a la mesa de honor Correcto Que esta tarde pues vamos a contar los votos Ya que nos vamos a ir a la asamblea legislativa Así es ¿Verdad? Para ver qué hacemos Buenas noches No, no, no Mira vos Es que la gente solo por comer Ha venido Ni grita Ni nada Hombre Buenas noches Buenas tardes Ya sé lo que vamos a hacer Le vamos a poner sabor a este bolado A ver Empecemos todos Yo quiero que aplaudan todos Un aplauso fuerte Por favorito ¿Por qué no le ponemos a ti a esta fiesta? Ok Suena el gay Dice así Póngale Y ve el volumen que suene Vamos a ver todos Vamos a grabarnos Hey Hey Me pasaron esas palmas Pasó milla y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas A tu casa buscando ser feliz Yo, yo Para el mundo Dale como Llamo mil tiruetas por llamar tu atención Y den ruido a los vecinos Y tu padre ya no puede vivir ¡Eto es palma! Súbete a mi moto Él te aguardará Al flechivo manual Súbete a mi chucho Él te guardará El chucho cuyo manual ¡Vamos! Ya, ya, ya Ya El chucho cuyo manual Seguimos en Esquina Musical Dando a conocerles Lo que es la influencia de la banda En El Salvador Y hemos hablado mucho De la banda LL Pero tal vez ustedes Han visto los videos de ellos Pero no los han visto en vivo En vivo pues suenan Suenan bien Suenan algo diferente Pero son instrumentos Que están en vivo Y me gustaría presentar a continuación Algo en vivo ¿Tú has tenido la oportunidad De tener contacto con la banda LL? No directamente Ricardo Pero sí fíjate que muchos de mis amigos Me han comentado Porque estos jóvenes, músicos Muchachos Se andan moviendo por todo el país ya Estamos hablando de un nivel musical Nacional en El Salvador Pero sí cuando ellos se presenten en tarima Dicen que tienen un sazón musical Pero de primera Así que vámonos hasta las tarimas De la gran banda La auténtica banda LL Vamos a ver que ellos nos van a presentar A continuación el tema Yo sí me enamoré Así que ustedes van a ver Al pelo rubio Que el pelo rubio Algunos pues están escribiendo En las redes sociales Que quieren saber más información Del pelo rubio Blanco No sé Pero es un color que tiene Ese muchacho Cantante De la banda LL Así que disfruten en vivo De la banda LL Aquí en tu programa Esquina Musical A ver Todas las mujeres Quedamos todos bailando Salud Salud La quebradora, la quebradora, la quebradora no la deja de mirar La quebradora, la guarda le gusta más La quebradora no la deja de mirar Órale, órale Miren quien llegó, ya está aquí, la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de mirar La quebradora, la quebradora, la quebradora no la deja de mirar La quebradora, la guarda le gusta más La quebradora no la deja de mirar Y arriba, Santa Rosa de Lima, arriba los dos Arriba la mano, Santa Rosa dice Mirenla bailar, gozando está La quebradora, la quebradora, la quebradora no la deja de mirar La quebradora, la quebradora, la quebradora, la quebradora no la deja de mirar La quebradora que aguanta le gusta más La quebradora que tiene un cuerpo homosexual ¡Vueltecita, rico! ¡Vueltecita! 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 ¡Rico, hombre! La quebradora que juega para bailar La quebradora no la deja de mirar La quebradora que aguanta le gusta más La quebradora no la deja de mirar Esquina Musical Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en casa Disfrutando Gracias a nuestros patrocinadores A New Rentacar, Noche de Fiestas También queremos mandar saludos hasta Maryland A Liberty A Liberty Insurance También a la Uriol Plaza Por supuesto a nuestra gran amiga Dora Escobar, la chiquita También que están comandando Pues el área empresarial de Maryland Washington y Virginia Y también a A qué rica comida en Brainwood Son también nuestros patrocinadores Como es Pine Air ¿Tú has comido en Pine Air? Muy rica, exquisita comida Se los recomiendo Si ustedes van a estar en Long Island No pueden perderse De ir a disfrutar de los platillos Esos mariscos que en Pine Air Les están ofreciendo frescos todo el tiempo Y nosotros seguimos aquí en el verano 2017 Desde la ciudad de Nueva York Y seguimos presentándole todos esos éxitos Que están en este momento en El Salvador De bandas Así que en este momento yo quiero hablarles también De Banda de los Jefes Banda de los Jefes Es una creación de eventos premier De nuestro gran amigo Osvaldo González Que un saludo hasta El Salvador También para este gran promotor musical De El Salvador Como es nuestro amigo Osvaldo González Que es el creador De esta nueva banda Los Jefes Que también está haciendo El balance musical de bandas En El Salvador Si Ricardo Algo que estaba viendo yo Era que también es que Es un género de que Pone una canción y suena Tenemos otras bandas Como la Auténtica República Me estaba mencionando anteriormente Este Un género de que Está a las expectativas Está en el Pleno flote Fíjate que Las bandas Son casi 22 Músicos En Tarima Usualmente Un grupo Por ejemplo Decirme la O Impacto Latino Grupo La Calle Ellos son Un equipo De 14 13 integrantes En cambio Las bandas Como andan La toba Andan más instrumentos Casi son Acerca de 22 Miembros En Tarima Wow Me imagino que Son 22 músicos Así que el nuevo Proyecto musical De El Salvador Que también estamos Dando a conocer Y que te lo traemos En exclusiva Para Estados Unidos Porque nunca antes Ha estado en televisión Esta banda Como es Banda Los Jefes De Adentro Premier Así que vamos a disfrutar De esta canción De este video Que se llama Amame una vez más Si Se llama Amame una vez más Y vamos a disfrutar De las playas De El Salvador Donde ha sido Una producción Muy buena Con lo último En tecnología De video Y audio Así que disfrutemos También del paisaje Salvadoreño A través de esta canción Amame una vez más De banda Los Jefes De todas sus mentiras Guardo un mal sabor Y mentiras ya Y mentiras ya No quiero más No pierdas más tu tiempo En pedir perdón Pues te juro Que no me vuelvo atrás No me pidas No me pidas Que haga la locura De creerte una vez más Oh, no, no, no No más Regálame la última luna Una noche Que no olvide Jamás Oh, oh, oh Desnúdame De a poco Mésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga fira Aprisioname en tus brazos Llévenme en pedazos Arrógalos el viento Amame una vez más Oh, no, no Imparable Banda los Jefes No hay nada más difícil Que decirte adiós Porque sé muy bien Que nunca más Podré olvidar la música Que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan Horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Oh, no, no Pero hoy Regálame la última luna Una noche Que no olvide Jamás Oh, oh, oh Enrédame en tu pelo Consúmeme en tu fuego Muérdeme en los labios No me tengas piedra Regórame esta noche Con besos que me asombre Y que mi propio nombre Que me hagas olvidar Desnúdeme de a poco Résame a lo loco Inrédame un momento Que no tenga fina Apresióname en tus brazos Quédame en pedazos Arrójalos el viento Amame una vez más Y ventaja Oh, oh, oh Oh, oh Amame Amame Bueno, aquí estamos En esta casa preciosa De Quinta del Valle Los Naranjos Podemos ver Una área hermosa Hermosísima Aquí a los alrededores Muy agradable El clima es hermosísimo Y bueno Podemos ver esta casa Hermosísima Los jardines Una belleza Es una colonia Preciosísima Si usted está interesado En una casa como esta Este es el lugar Adecuado Para que usted tenga Su casa de sus sueños Y el lugar precioso Como un clima excelente Estás buscando seguro de auto Personal, comercial O seguro de workers Compensations General Liability En Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma De los ahorros Recuerde que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional O de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 The New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscanos seguro Liberty State Tus agentes de confianza Seguimos en esquina musical Sintonizenos siempre A través de Cable de Verizon Files En el canal 1509 Búsquenos en redes sociales ITV El Salvador Y nosotros pues estamos ahí Siempre con la comunidad Promoviendo todo lo que viene Vamos a traerle más adelante Todos los festivales salvadoreños Y también Un resumen de todos los grupos Que vienen de gira Para Estados Unidos Y a continuación Quiero hablarles De otra banda más Nueva que hay en El Salvador Que esta es una banda Hermana De Impacto Latino Así que quiero enviar Saluditos también Al gran productor Al gran músico De Impacto Latino Como es Nelson Estrada Que es un maestro De la música Y que es también Creador De la banda Imperio Así que vamos a presentar Esa banda Imperio Que eres la persona Correcta En el momento Equivocado Disfrutemos de este video De otra nueva banda De El Salvador Como es Banda Imperio Que siga el talento Salvadoreño Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento No nos puso en el mismo lugar Que ya hubo alguien Que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo Regresar Y no pueda las cosas Acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta En el momento Equivocado Pero también es Lo más bonito Que me ha pasado Vivamos los No perdamos más el tiempo Acéptalo Porque sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de dos Vivamos los La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que en vida solo hay un amor No nos ponemos cobardes Solo hacemos caso al corazón Y este es la Imperio Chiquitita Si aún no estás segura Te invito a que hagas Lo que yo Imagina que en ti está La decisión Ahora abre los ojos Aquí estás Aquí estoy Vivamos los Vivamos los No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de dos Vivamos los La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Y este es la Imperio Chiquitita Quiero comentarles De que todas estas bandas Han sido inspiradas en algo Muy mexicano Como ha sido también Lo que es la banda La banda MS La canción Háblame de ti A ti te gusta mucho Esta canción Háblame de ti Para que si sepa Que me la sé Ricardo Hemos visto Muchas bandas Mexicanas Salvadoreñas Que les hemos presentado Aquí en ITV Entonces a continuación Les voy a presentar Un video original De banda MS Háblame de ti Para que ustedes vean La comparación De lo que han creado Las bandas salvadoreñas Con las mexicanas Veamos ¿Quién no ha pasado Por este momento? El momento del cortejo El momento de Enamoramiento A primera vista Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto Tan linda Como el mismo cielo Me puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Tus gustos ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime ¿Y a qué te dedicas? ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame de ti Cuéntame de usted Si tu corazón por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el río Creo que a partir de hoy Él me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que están disponibles Solo para mí ¡Crietieta hermosa! ¡Crietieta hermosa! Si tu corazón por el momento Es libre Hoy está ocupado Porque el río Creo que a partir de hoy Él me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Hemos logrado Transmitirles a ustedes La música de banda mexicana A través de lo que es La banda LL A través de lo que es Banda Los Jefes Y Banda Imperio ¿Cómo tú ves Comparas ahora Que acabamos de ver La banda MS Háblame de ti Con la banda salvadoreña? Como tú lo comentabas Hace un momento Ricardo Creo que Nos sirve más Como una fuente De inspiración A nosotros Parte de la música En este instante En El Salvador Que es el género de banda Para seguir continuando Y poder aprender De todas estas personas Que ya están Por decirlo así En un nivel muy alto Un nivel musical muy alto Nosotros no podemos perder De vista Que Los Hermanos Flores En El Salvador Es la banda Por trayectoria La más antigua La más pesada De El Salvador La orquesta Centroamericana Que es la embajadora De la cumbia En América Como lo es Los Hermanos Flores Vamos a cambiar Un poco de música Porque también Queremos dar ese espacio A la orquesta Hermanos Flores De que nos presente Su nueva producción Como es Madre Tierra Soy de ti Madre Tierra Soy de ti Es una nueva producción Un nuevo video Que nos presentan Muchos lugares hermosos De El Salvador Así también Fue grabada Dentro de las actividades Del Carnaval de San Miguel Porque ellos estuvieron En el Estadio Charlet Y podemos disfrutar De ese video Más de 50 mil personas Que estuvieron compartiendo Con Los Hermanos Flores Wow Una trayectoria Me imagino Ricardo Una trayectoria muy grande A nivel nacional Internacional Centroamérica En todas partes del mundo Así que vamos a disfrutar De este video Madre Tierra Quien no va a amar Pues ese Terruño Ese pulgarcito de América Que nos vio nacer Así que disfrutemos De Nori Flores Y su orquesta Los Hermanos Flores ¿Y El Salvador? Siempre pa'lante ¿Quién no ama el lugar La tierra natal ¿Y dónde ha nacido? ¿Y dónde ha nacido? Terruño de amor En Salvador ¿Dónde yo vivo? ¿Dónde yo vivo? ¿Quién patria querida? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién tierra bendita? Dime qué ¿Quién quiere? Vivirá en su pueblo nato Palmará su mano ahí Como buen salvadoreño Con orgullo vive aquí ¿Quién patria querida? Dime qué ¿Quién tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo, madre tierra soy de ti ¿Quién no ama el lugar de la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido terruño de amor en Salvador? ¿Dónde yo vivo? ¿Quién patria querida? Dime qué ¿Quién tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién patria querida? Dime qué ¿Quién tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo, madre tierra soy de ti ¡Apazando! ¡Pura candela! ¡No sé, hermanos! ¡Pure candela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!